El Ministerio de Salud reportó este jueves 31.206 nuevos casos de COVID-19, de un total de 7.729 pruebas de PCR realizadas en las últimas horas. Las autoridades reportan un deceso en las últimas 24 horas. Maciel Durán con los detalles. Con los nuevos 1.206 contagios de unas 7.729 pruebas de PCR realizadas, se elevan a 170.785 los casos acumulados de COVID-19 en el país, de los cuales se han recuperado 131.185 y suman 37.186 los casos de coronavirus activos. En su boletín 287, Salud Pública reporta cero fallecidos en las últimas 24 horas y cinco notificados por los centros de salud. A la fecha suman 2.414 los fallecimientos debido a la pandemia de COVID-19 en República Dominicana. En estos momentos hay 1.027 camas ocupadas por contagiados de COVID, de ellos 258 se encuentran en unidades de cuidados intensivos y 151 conectados a ventilación mecánica. El informe establece además 567 trabajadores de la salud afectados, 292 embarazadas y 17.075 personas con menos de 20 años. La letalidad es de 1.41% y la positividad de 15.95%. Maciel Durán, CDN. El Servicio Nacional de Salud sumará 236 camas en siete hospitales para atención a pacientes infectados por COVID-19 para un total de 1.940 camas que estarán destinadas a personas con esta enfermedad. Yanela Pimentel nos tiene los detalles. Así es, gracias. Muy buenas tardes. De estas 236 camas, 150 ya han sido entregadas. Así lo informó la vicepresidenta de la República, Raquel Peña. Los hospitales donde se han sumado las camas son el Luis Eduardo Aibar, el Hospital Santo Socorro, el Robert Reed Cabral, el Hospital de Boca Chica, el Hospital de Bonao, el Marcelino Vélez y el Hospital Cabral Ibaez. Este jueves el Gabinete de Salud hizo un recorrido por el Hospital Santo Socorro y otros centros de salud para inspeccionar las instalaciones. La vicepresidenta Raquel Peña, durante el recorrido, desmintió que hay una escasez de las pruebas PCR. Tanto en los laboratorios privados como en el laboratorio nacional. E inclusive el tiempo para entregar lo que son los resultados es un tiempo realmente prudente de 24 horas. O sea que sí tenemos, la población dominicana puede contar con que tiene las pruebas necesarias PCR para todo aquel que necesite realmente hacerse una prueba. En otro orden, la vicepresidenta hizo un llamado a la población a seguir las medidas impuestas por el gobierno para evitar los contagios. Esto da la información. Ahora retorno contigo.